Oh, oh, we're in trouble Esta muchacha está loca Gato Gato Ay, perdón Perdón Oh Oigan Estoy grabando porque Ya nos vamos de esta casa Tiene como seis meses que nos vamos aquí Y nunca hice room tour No, el tour por la casa Porque pues apenas hace como dos, tres semanas terminamos Y ya nos tenemos que ir, miren Miren nuestros micrófonos Más o menos se veía así Y ahorita ya está empezando la mudanza Ya luego un día volveremos con nuestro podcast Nuestro podcast que fue una chafería Y pues ya se está empezando esto de la mudanza La verdad nos gustaba mucho la casa Ya todos han visto Pues el patio que siempre pongo una foto Que no se repita A ver No, gato, no No Allá se salió el gato Pero miren, está muy hermoso Tenía luces ahí Todo muy cool Y bueno Sal, adiós, bye Ahí está Jessy Como siempre Empacando a las tres de la mañana Obsesiva Obsesiva Ahí está el gato Pues este era mi cuarto Así es que La otra casa es idéntica Pero ya les enseñaremos Cómo va Miren Uh, ahí ya está casi todo Falta rezanar Ya hay cosas empacadas Cosas empacadas Yo creo que ahí voy a transportar toda mi ropa Mi closet Ya está casi vacío Ya solo falta llevar esa ropa que está colgada Y Del otro lado Tengo empacadas las cosas Eso es lo que me voy a llevar Zapatos Y cajones Vacíos Eso yo creo que me lo voy a llevar montado Ahí nada más falta desmontar esas repisas Y ese mueble quedan poquititas cosas Pues ya Estamos casi listos Me olvidó grabarles la mudanza La verdad es que estuvo todo muy rápido Muy loco Muy Extremo Esta es la casa vieja Vamos a extrañar mucho ese jardín Y pues ahorita estamos dándole una manita de gato a esta Porque ya saben que si no Pues no te devuelven los depósitos Ahí está Carly A ver Miren La verdad la casa no estaba tan mal Pero pues una penchadita siempre hace falta Luego les enseño la casa nueva Estoy llegando al hospital A que me chequen a ver que tal Hola ¿Cómo están? Oigan hace mucho que no platicamos Y Han pasado muchas cosas Nos cambiamos de casa Tuve un pequeño accidente en la cabeza Tuve que ir al doctor Estoy muy preocupada Ahorita estoy bien porque Justo hace un ratito el doctor ya dijo que Vio los estudios Porque me hicieron una resonancia magnética Y pues Todo al parecer Todo está bien Dentro de la cabeza Que la verdad es que me preocupaba mucho Porque pues ustedes saben Los antecedentes que tengo De pues familia Entonces este No sabía que iba a pasar con eso Y pues nada Hoy es lunes Y tiene justamente Una semana que nos cambiamos de casa Siento yo que ha sido como Súper caótico los últimos 10 días La verdad es que siento que han pasado Demasiadas cosas Como que Demasiadas cosas y nada a la vez Pero fueron días como súper feos No sé Me he sentido como Súper mal Ahorita estoy con Jessy Estoy en el coche La estoy esperando Porque Venimos a cambiar Unas cosas De pues De su otro trabajo Que no es el café Y Tenemos que ir a A cambiarlas No sé Un relajo Y fuimos a Traer unas playeras Y de sudaderas Y cosas así De lo que se vende en el café Y Al parecer Vamos a estar un ratito Bueno Yo en el coche Pues esperándola Porque Ya saben que En muchos lugares Solo puede pasar una persona Y después tenemos que ir a la casa Que pues Como les digo Tiene una semana Que nos cambiamos Nos empezamos a cambiar El domingo De la semana pasada Y Pues mi cuarto Está habitable Pero no está Como Bien Entonces Al rato Les voy a enseñar Cómo está mi cuarto Y Pues lo voy a hacer Igual que como estaba Porque nos cambiamos de casa Pero La casa es Igualita Donde estábamos Aunque Es igual Siento que O sea Se siente como Diferente la casa Pero pues La voy a poner Mi cuarto Así tal cual Como estaba Y Tengo un par De cositas Que me llegó Un paquete De Shein De hecho Traigo una falda De las que me llegaron Puestas Entonces yo creo que También les voy a enseñar Eso un poquito Y Pues me van a acompañar A Poner mis repisas Mi espejo Y Acomodar un poquito Mi cuarto Porque Toda mi ropa Ya está en mi closet Pero Este Lo demás No Aparte De todo eso También como que Estaba enferma De la garganta Como que Primero Unos días Estuve con dolor De garganta Y se me quitó Por completo Y Después Fue esto El pequeñito Accidente Que le digo Que me pasó O sea Estaba yo dormida Y se me cayó Una botella Que tenía yo En mi cuarto Con agua Y una planta Y me cayó Directo La boquilla Acá atrás Entonces me pegó Súper fuerte Pero estaba yo Muy 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 Dormida O sea Entonces Me pegó Y En lugar De hacer algo Lo único que hice Fue recoger La botella Y las cosas Que se cayeron Y me volví A dormir No hice nada Como que Entre sueño Pensé En ponerme hielo En bajar Y ponerme hielo Pero no lo hice Y lo dejé así Y a partir de eso Tuve como Algunas consecuencias De el golpe Que pues ya Más Más Adelantito Se las platicaré Cuando estemos En el cuarto Y después De eso Un par de días Después de eso Me volvió El dolor de garganta Empezó como Un dolor Súper fuerte Pero solo Tenía dolor De garganta No he tenido Ningún otro problema Así como de Que no puedo leer No puedo respirar O sea Nada de Como COVID Ni nada Solo es el dolor De garganta Y es que Pues en la casa nueva El mosquitero De mi cuarto Está roto Entonces no puedo Dejar la ventana abierta En la noche Me daba mucho calor Dejaba el ventilador Prendido Y yo creo que Eso también Agravó un poco Lo de la garganta Y pues He amanecido Así como Así súper mal Todos los días Pero ya conforme Va pasando el día Pues se va aclarando Un poquito La voz Y Pues nada más Ahorita Este Espero que venga Y si hace mucho calor Espero que no se tarde mucho Tenemos que ir todavía Al café A dejar las playeras Que trajimos Y después tenemos que ir A recoger otras cosas Y luego a cambiarlas Y pues Aparte El café Que Pues la verdad Es que el café No le ha ido muy bien Estos días Y ustedes saben Que pues es nuestra Fuente de ingresos Es donde trabajamos Este Entonces Estamos tratando De crear Como algunos eventillos Eventos Que sabemos Cuál es el límite Que podemos tener De gente en el café Pero crear algunos eventillos Para octubre y noviembre Para que ustedes puedan ir Disfrutar Y Que pues También Que sea seguro Va Que no tengamos Así mil gente Pero que estén divertidos Y que estén padres Por ahí Hace unos días Van a ver Que regalé Hice una dinámica Para regalar Un Samsung Watch Un Galaxy Watch Active 2 La verdad es que el reloj Está muy padre O sea Yo no tengo Ni siquiera uno de esos Pero es una dinámica real Y Pues se hizo con votos Entonces Está muy padre Que bueno que alguien Se pueda ganar Eso tan padre Tan chido Y Y Y Y pues Voy a Seguir haciendo Lo más probable Es que voy a ir yo A seguir haciendo Este tipo de dinámicas No va a ser igual Porque Creo que Pedirles que hicieran Una receta Para muchos Se les complicó Entonces vamos a tratar De hacerlas un poquito Más sencillas Pues Estén al pendientes Porque se pueden llevar Más cositas de Samsung Que están muy cool Recuerden que si suben fotos Con esas temáticas Deben de usar El hashtag Que les voy a dejar Aquí abajo Y etiquetar A la cuenta De Double Trouble En Corea Etiquetar a mi cuenta Estar suscritos al canal Ya saben Todo lo de siempre Y pues nada Ya me voy ahorita Nos hablamos Al ratito Voy a Bajar a pintar Estas lucecitas Para que se sequen Rápido Con el sol Ya pintamos Las luces Vamos a robar Comida china Esto es lo que tenía En mi pared Ahora les voy a poner Estos Para colgarlos Ya con clavos Bien Ahí ni les enseñé Pero miren Acabo de poner Mis repisas Soy todo Una boba El constructor Tengo que Como Arme Escritorio Que está mal puesto Y poner Mis cositas De ahí Y mi espejo Ya está Miren Espejo Cambio de lugar Porque cambiamos De casa Ahí están Mis zapatos Subteries Poquitos Shane No les he hecho Ese haul Cama Poquitos Que prenden Muy cool Vean Ondan La revista La revista de Sonu Cosa de Youtube Autógrafo De GD's Regalitos De pedacitos De kimchi Pedacitos De kimchi Enfoca Un pan Que no me comí Pestillas Nada Porque aquí duerme El gato Arena Del gato Lentes Escritorio Con gato Pared Repisas Nuevas Y este Que todavía No termino Y Comisa De gato Mi cama Está súper Sucia Qué onda Gato Disculpa Estoy grabando Uy Chimajas Eso en frente Ya terminé Mi cuarto Los voy a invitar Al cuarto De Jesse Bueno Les voy a enseñar Mi cuarto Fotos delante No tengo Quedo igual Que como estaba Ya nada más Que cambié Que ahora En esa repisa De arriba En vez de haber Botellas Con plantas Hay peluches Porque Pues Se está bañando La chiquita Qué opina Usted Esta es su cama Verdad Sí Por eso Lo dejé vacío Aquí Ya tienes luces En tu cama Y en ahí Siempre las tuve Me las comía Sí Me gusta masticar Las luces Por eso Le dejé vacío A ese Y este Nada más Que ahorita Puse mi bolsa Aquí Ya Hazle una Camita Ahí Es que se acuerda En el de la compu Pero lo voy a echar a lavar Ay 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 Qué bonita Ya Mi escritorio Es que Esta es otra casa ¿Ahora no les habías contado? Poquito ayer ¿Por qué se ve así como? Se ve como Yo me veo un ojo Más grande Que otro ¿Qué onda? A ver Ay Sí Pero ¿Por qué? Porque así lo tienes Y porque el maquillaje Ah, por lo rojo Nos tuvimos que cambiar de caso Sí, creo que ayer platicé un poquito Cuando te bajaste en seco Pero les dije que había regresado Mi resonancia bien Y ahora quién sabe Mañana les platico cuando vayamos al doctor Nos mandaron a llamar ¿No? Como cuando te mandan a llamar de la primaria A tus papás Así Bueno, mientras ya terminamos mucho de la casa hoy Porque ayer no Es que ayer empecé a grabar Pero Este Pues hubo muchas cosas que hacer de Jessy De su trabajo Otro Y ya llegamos a la casa ¿Qué hora llegamos ayer en la casa? Como a las nueve, ocho ¿Nueve? No sé Pero pues aquí no se puede taladrar Ni hacer nada de ruido Después de las seis Entonces pues ya llegamos Y ya no pudimos hacer nada Porque yo lo que tenía que hacer Era poner mis repisas Y mi escritorio Que mi escritorio está todo mal hecho Pero Ya quedó Te quedó bien Ahí fuimos a ver hoy plantas Pero no llega el cable Ahí quiero poner una planta Miren, ahí quiero poner una planta No, porque ahí ya no me cae en la cabeza A mí solo me hace falta aquí mi alfombra de peluche Y ya estufas ¿No querías tu mesa? No, ya no Tal vez sabes que sí me gustaría Pero después El silloncito para ponerlo ahí Para cuando vengan ustedes a platicar Que puedan tener espacio donde sentarse ¿Pero un sofá cama o qué? ¿Nos invitas a dormir? No, el taburete que vi Como el que se compró mi amiga Que solo era así Ah, ya, ya Pero es que necesito espacio para el gato Y así para Respirar No nos quieres invitar a dormir No cabe aquí un sofá cama Que cambie su cama, díganle Que cambie su cama Ni cabe aquí, mira Obvio si quepo ahí Hasta quepo Hasta quepo con el gato aquí Claro que sí Bye Bye, bye, bye Hola, buenos días Hola Venimos a hacernos mi prueba de COVID Ya la mandaron Ya El doctor me mandó a hacerme mi prueba de COVID Así es que aquí estamos Es que el perro tiene una tos igual Tengo mucha tos Pero nada más tos Miren, negativo No tenemos COVID Ya nos hacemos encerradas Porque si yo no tengo Pues ellas tampoco tienen ¿Están de acuerdo? O sea, sí pudiera Pero yo no tengo síntomas ¿Entiendes? No Para que vean que mi tos Solo es de perro Yo te decía Que el perro tenía un de igual Sí, ya ahorita Me voy a colgar limones Y me voy a poner papas Papas Claro, no hay papas A ver, saquen las recetas Para la tos Uy, quién sabe Esto tal vez salga hasta diciembre Bueno, pues este me lo pidieron Porque Ya había yo contado El otro día Que me habían hecho una resonancia Y pues salió En el otro video dije Que no había salido nada Porque Era como Como que el doctor dio un vistazo Y dijo No se ve nada Como de tumores Ni nada Pero Ya que el Radiólogo Lo vio Pues Hay alguna cosita Ahí un poquito rara Que no saben bien Qué es Porque ese no es el estudio Para eso Entonces Para descartar Que no tenga yo Pues un Pues un aneurisma Pues me tienen que hacer Otro examen Y Pero como tengo tos Pues me pidieron La prueba de COVID Porque si no No se lo podían hacer Ajá Y otra prueba de sangre Porque me tienen que poner contraste Para la otra prueba Que el contraste es como un líquido Como si fuera Pues Como si fuera Pues como florecente Para tus venas Para que tus venas Se vean así Locochonas En el estudio Y pues ese vamos el martes A ver qué tal Con eso sabemos Y ya después de eso Esperemos que ya Se acabe Todas las idas A los doctores Por el momento Mira nos sacaron Sin bañar Ah sí Y pues sí Así está Así está Bye